Las noticias económicas, empresariales y financieras señalan tendencias que permiten trazar diferentes caminos al momento de gestionar patrimonio o de tomar decisiones de inversión. Con el objetivo de ofrecer un panorama amplio en esos temas de coyuntura y acompañar las decisiones de inversión, se realizó Visión Protección 2024, un evento en el que participó con el equipo de Estrategias de Inversión de Protección. Liliana Mancera, líder de Estrategias de Inversión en Protección, moderó este espacio. En el primer semestre de este 2024, realmente tuvimos un desempeño mixto en los mercados, donde vimos en general avances en los mercados accionarios globales y vimos desvalorizaciones en los mercados de renta fija tanto a nivel internacional como local. Esto en medio de un contexto donde la economía global sigue desacelerando, particularmente la de Estados Unidos, pero sigue mostrando resiliencia y la desaceleración ha sido moderada. Acompañado también de menores niveles de inflación, la inflación sigue cayendo en los Estados Unidos, pero cada vez más lentamente. Este contexto permitió entonces en el primer semestre avances positivos en la mayoría de plazas bursátiles en el mundo. En los Estados Unidos vimos avances del índice de S&P 500 de alrededor del 15%, en Europa y mercados emergentes en promedio de un 7%, y en Colombia nuestras acciones medidas por el índice Colcap avanzaron algo más de un 15%. Sin embargo, en el agregado, el balance del primer semestre fue positivo, en la medida que la gran mayoría, como lo mencionaba Mauricio, de los portafolios registraron retornos positivos, y en el caso de nuestras recomendaciones de inversión, obtuvimos retornos entre el 8% y el 18% efectivo anual de acuerdo al perfil de riesgo. Acompañados de un invitado especial, Diego Pereira, director ejecutivo y economista jefe para América Latina de JP Morgan, hablaron junto con el equipo de diferentes temas como el desempeño actual en los mercados, cómo avanza la economía en Colombia y el mundo y esa visión estratégica en las inversiones. Resolvieron algunas preguntas de quiénes se conectaron vía streaming y estos son algunos de los mensajes principales. Los mensajes principales. Primero, efectivamente seguimos esperando una mayor desaceleración de la economía en los Estados Unidos en esta segunda parte del año, con mayor deterioro seguramente de las cifras de empleo. Pero bien importante, por ahora ese panorama macroeconómico no ha cambiado drásticamente. Esperamos un segundo semestre, como lo dijo Julián, con mayores volatilidades en los mercados, mayores volatilidades que las que vimos en el primer semestre. De hecho, la volatilidad de los mercados accionarios en el primer semestre fue relativamente baja. Esperamos mayor volatilidad. ¿Por qué? Porque pensamos que el mercado sí va a estar recalibrando continuamente esas probabilidades entre el escenario de recesión y entre el escenario de aterrizaje suave con los datos que se vayan conociendo. Dentro de la conversación también se habló sobre cómo está la visión de inversión por tipo de activo. En el caso de las acciones, en este momento tenemos una visión más neutral, pero yo sí creo que vale la pena decirlo, a lo largo del año hemos transitado en diferentes momentos entre una mayor preferencia, entre una preferencia más neutral y entre una menor preferencia. De hecho, a mediados de julio nosotros disminuimos la preferencia en las acciones pensando o esperando ese segundo semestre de mayor volatilidad, lo que nos permitió cómo transitar mejor estas últimas semanas de desvalorizaciones en los mercados. Pero también pensamos que con esas desvalorizaciones que se dieron, el mercado pudo haber sobre reaccionado, pensando todavía en ese escenario de aterrizaje suave. Por lo que precisamente la semana pasada ajustamos nuevamente nuestra preferencia sobre las acciones y la elevamos a terreno neutral. Finalmente, la composición y recomendaciones estratégicas de inversión desde protección por perfil de riesgo. Esa composición por tipo de activo de nuestras recomendaciones estratégicas de inversión para cada uno de los perfiles de riesgo. Recuerden, estas son esas recomendaciones estratégicas, esas que tienen ese enfoque de largo plazo, de ese juego de posesión del que hablamos. Y como se pueden dar cuenta, las recomendaciones están construidas bajo un principio de diversificación. Necesitamos estrategias que estén bien equilibradas entre los diferentes activos, entre las acciones, los bonos, las monedas, las regiones. Esa de verdad va a ser siempre la mejor manera de transitar, digamos, a lo largo del partido, de enfrentar las diferentes situaciones o si el partido cambia o los diferentes rivales que tengamos a lo largo del campeonato. El equilibrio es la clave. Desde Valor Analytics te invitamos a conocer más sobre este evento y a ver la transmisión completa en el canal de YouTube de Protección.